Tenemos en estos momentos importante información, esa información de última hora. Los bomberos voluntarios nos trasladan el informe acerca de un vehículo volcado en el kilómetro 87 de la ruta El Salvador. La información que nos trasladan los bomberos voluntarios, en este caso de estos cuerpos de socorro, es la siguiente. Nos informan que en este kilómetro, en el kilómetro 87 de la ruta El Salvador, un camión que transporta calzado volcó en la carretera. Bomberos voluntarios de Cuilapa atendieron al piloto con golpes leves. La fotografía que usted está viendo en sus pantallas es gracias a Otto Escalante, quien nos envía esta fotografía de los cuerpos de socorro voluntarios. Aquí tiene usted, ya cuando llegó la unidad de los cuerpos de socorro a este sector, afortunadamente los golpes no son para más, son golpes leves. Lo que nos informan, no hubo traslado a ningún centro asistencial, pero sí se reporta este accidente de tránsito en el kilómetro 87 de la ruta El Salvador, en donde un camión que transportaba calzado volcó en la carretera. Información que le estamos tratando de último minuto, vamos a la pausa, regresamos enseguida.